Todo pasa en 24 horas. Un crecimiento sostenido en los ingresos mostró el último análisis del termómetro laboral del Maule. De acuerdo a ese informe, el sueldo promedio pasó de 331 mil pesos a 496 mil en el lapso de 5 años. En ese periodo se mostró además que se mantiene la brecha de ingresos entre hombres y mujeres, aunque disminuyó en 5,9%. Se inauguró la reconstrucción del puente Béjar en la precordillera de Parral. La estructura ubicada aguas abajo del embalse Bullileo resultó totalmente dañada por los temporales del año pasado y fue repuesto a través de la dirección de vialidad del MOP por un costo cercano a los 1.400 millones de pesos. 136 años de vida celebró la Corte de Apelaciones de Talca. Durante la ceremonia encabezada por la presidenta del máximo tribunal maulino, Marisol Ponce, se destacó el capital humano y la necesidad de que se aumente la dotación de ministros, que actualmente llega a 7. Todo pasa en 24 horas.